nos hemos venido al halloween happiness market a ver que se cuece venden comiditas y bebiditas inspiradas en halloween la mayoría mira aquí hay churros de pumpkin cream muy rico hemos visto ya un carrito que nos ha gustado mucho que hay una cola pues como si fuera una atracción este es de hot dogs bueno el que os digo que nos ha gustado es de kitty y entonces te venden a la kitty decrépita a lo van así un bollito de vapor caliente relleno y luego la bebida de la kitty también, muy chula vamos a dar un paseo y nos iremos a hacer cola al carro a ver si cuando lleguemos quedan porque se les agota todo un charquillet mexicano como les gustan esas patas, a mi me dan un poco de repeluz la verdad un mercado más breve si ya se acaba nos vamos al puesto de kitty ese es el carrito en el que queremos coger a la chunqui kitty y esta es la cola hola fernis hola hola, ¿sabió usted que es el último de la cola? lo sabía que no hay nadie más ¿está el último de la fila? seguro que cuando lleguemos se han agotado ¿cómo es este el último de la fila? ¿le gustaría cantarnos una canción del grupo? es que no me acuerdo ahora en los bares me pierdo es mejor que yo no cante pero perdone, es que es usted el último de la fila, debe cantarlo usted ¡emburra la puerta del baile! ¡bien! pues aquí estamos, ya hemos conseguido a la Hello Kitty Chucky van, relleno de curry y algo así ponía y a la bebida calentita de postre que es un chocolate que chuli mira que bonito todo, que kawaii, que molón da pena comérselo mira que pena me va a dar mira, nos lo vamos a comer que de gente, que de gente que chulo todo ay, nos ha costado por cierto unos 1300 no ha llegado vamos a ver cómo está pica mogollón a ver oh sí, es que llevaba curry sí, pero es todo despicantito ahora lo beberemos esto está muy bueno y y y y y y y y